si es que has andado la cantidad de tiempo suficiente en el cerro es muy probable que ya hayas desechado las cámaras y haya instalado tubular los tubulares tienen una serie de ventajas pinchan menos pueden andar con menos presión y por ende andan más confiado y con más agarre no todo sistema es perfecto y la contraparte es que son a veces extremadamente difíciles de montar así es que en este vídeo vamos a ver varias soluciones para montar un tubular que no quiere montar para este experimento vamos a ocupar dos llantas esta Bond Tracker que está en el mejor estado que una Bond Tracker puede estar ese pedazo de ahí está plano el objetillo está rajado pero dentro de todo para montar un neumático es una llanta que está en bastante buen estado por otro lado está la llanta antigua de mi bicicleta que esta sí que sufrió maltrato y quedó bastante hecha bolsa tiene además este llantazo monumental que hace que sea tremendamente difícil montar un tubular prueba número uno llanta en buen estado contra bombín no le estoy echando líquido porque simplemente armaríamos un desastre queremos ver si monta o no monta y yo sé que un bombín no es la primera opción para muchos pero en el cerro cuando tu tubular se rinde si es que eres una persona relativamente preparada probablemente lo que tenga en la mochila un bombín este va a ser mi mejor intento lo prometo pero esto va a ser penoso creo que muchos ya sabían lo mal que iba a funcionar esto así que pasamos al siguiente bombín de pie sin tanque acá las cosas se empiezan a ver más prometedoras porque tenemos me equivoqué de lado tenemos más aire pasando por la manguera hacia adentro del numático así es que esta es la llanta que debería montar fácil no test número ahí está este casi lo paso por alto este se me puede ver bien esta es la opción más económica que conozco si es que no tienes un bombín con tanque que no son muy económicos no tenemos 160 psi está caliente está tibio jaja desengancho el gatillo ahí cerré la válvula y ahora saco el bombín 160 psi adentro de esta botella lo más complejo de este sistema es conseguir una manguerita que la haga a este pituto y que permita hacer pasar toda esa cantidad de aire a la válvula de la rueda porque si es que no puedes desarmar la válvula si es que pones una manguera de este tipo acá y luego en la válvula de la rueda lo que va a ocurrir es que por ese diámetro interno de la manguera apenas va a pasar el aire alrededor de esta pepa queda muy ajustada ahí entonces no va a entrar la cantidad de aire que necesita lo que tendrías que hacer es haber comprado una válvula original para tubular haber sacado la pepa y luego haber puesto el pedazo de manguera que sea que hayan encontrado esta manguera era de otro bombín así que voy a ocupar esta para que pase el aire lo más rápido posible invento home made número uno a ver si se la puede en tres, dos, uno acá hay harta presión y esta sale volando así que en que estábamos así tres, dos, uno que pena no es poco el aire que tiras pero no es suficiente cada prueba que hemos hecho con cada una de estas cosas ni siquiera la hemos intentado con esta llanta porque esta llanta yo sé que le cuesta un montón vamos a probar ahora el bombín con tanque pero ya tengo pocas esperanzas de esto en todo caso esto es lo que estábamos buscando porque la idea era buscar el peor de los escenarios para ver cómo se puede inflar una de estas ruedas lo estamos logrando lo estamos logrando porque no estamos logrando hacer lo que queremos hacer tanque este este bombín me lo pasaron los chicos de cross mountain y tiene la particularidad de que la mitad del bombín es un tanque de aire air tank y la válvula el sistema es muy sencillo y me encanta porque la válvula es lo que uno bloquea aquí ahí está bloqueada la válvula y ahora toda la presión que acumulemos con este va a estar esperando para llegar a este veamos si funciona es muy suavecito el tanque de aire debe ser mucho más chico porque ya llegué a 240pc en 3 2 1 ya esto está pésimo nada lo está inflando el neumático está bastante suelto acá así es que más pronto que tarde llegamos al momento que quería llegar probablemente han visto cómo inflan los jeeperos rednecks su jeeps cuando se les van los neumáticos a piso y se desmontan vamos a intentar hacer eso con este esa era toda mi excusa para hacer este video vamos a hacer explotar esta web prácticamente todo lo que hicimos en este video se hizo pensando en este momento así es que ya tenía el encendedor traje traje estos desodorantes roñosos que encontré en la casa yo no lo ocupo yo no ya tengo que decirlo yo voy a carretear todos los días con Axie vamos a poner esto acá y esperemos que todo salga bien luego tengo que apretar el gatillo muy bien tenemos el sistema de ignición ahora veamos si ojalá que no se incendie nada por favor este es el menos querido de todos así es que vamos a ver cómo nos va vamos a tener esto preparado para que sea lo más rápido posible no se saltó no no porque no se va a soltar no la puta no funcionó para nada que pena no funcionó nada a todo esto había que sacar la válvula en teoría o estoy haciendo todo mal a ver piensa piensa bien piensa no te emociones tanto vamos a sacar esta válvula y vamos a ponerla que se le saca la pepa porque si no algo va a explotar si es que funciona no me ha funcionado para nada estoy cambiando la válvula porque me acordé recién que si no tiene si el aire no tiene una salida de escape el neumático podría explotar así es que estoy pensando poco haciendo mucho voy a intentarlo de nuevo voy a tratar de meter el desodorante más hacia adentro pero no estoy con mucha fe en este minuto a la mierda todo pum pum no no hace nada ahhh esta base hace con benzina pero no quiero hacerlo con benzina no jajaja para descartar voy a poner el otro desodorante rápidamente pero creo que el resultado va a ser el mismo a menos que Old Spice bloqueo, bloqueo, bloqueo nada absolutamente nada absolutamente nada absolutamente nada nada no me quemí el neumático sigue 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 ahhh como se hace explotar un neumático en vista de que estoy con el rabo entre las piernas por no haber podido lograr lo que quería finalmente y que pensándolo bien es un poco peligroso para los niños en sus casas ahora vamos a empezar a tratar de ocupar los mismos métodos que ocupamos recién con algunas técnicas que quizás hagan que este neumático mañoso monte no quieres saber por qué esta pegote tip número uno si es que tienes válvula específica para tubular le puedes sacar la pepa y vamos a intentar inflarla con el mejor método que teníamos que era el el bombín de los chicos de Grossmountain porque esta cosa no tiene una cámara de aire muy grande pero acumula 240pci o más la ventaja que vamos a tener ahora es que toda esa presión va a pasar directamente por la válvula hacia adentro ya no hay ni un pituto que nos haga resistencia para que entre el aire esperemos que empecemos a tener más éxito porque esto está bastante tanque 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 en 3 2 1 1 yey oh casi no montó ni uno de los dos lados pero se iba probamos una vez más oh pasado de los 240 3 2 1 no no ok yo pensé que esta llanta iba a ser fácil pero no vamos a intentarlo una vez más con el con el extintor y sin pepa en la válvula este bombín este bombín solamente llegaba hasta 160 160 pci este bombín llega hasta 240 y más 18 bares este es el límite de la aguja pero acá tenemos una cámara de aire mucho más grande vamos a inflarla y vamos a ver que pasa esta vez esto va a ser un proceso largo te voy a aprender a hacer verse pin algún día 160 200 bueno buena sentadilla trabajo de torso no se wey oh 218 bares debe ser como 260 pci una previsión todo esta caliente esta casi caliente vamos que tu puedes vamos que tu puedes voy a tanque con 260 pci en 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 7 2 3 3 4 4 4 5 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 18 15 16 18 20 20 20 Germán cuando esté editando busca vento 2000 y dime cuánto, qué capacidad tiene Se apagó el estudio para echar a andar la máquina No hay sonido más molesto que un compresor funcionando Se apagó, ¿en cuánto se apagó? Se apagó en 120 y esto está en... creo que esto lo podemos regular acá No, no sé qué es lo que hace Está en 120, 110 y vamos a ver si es que eso es suficiente para inflar ese numárico No tengo la boquilla correcta, pero esta va a tener que hacer la misión Cállate No, no funcionó La idea de haberlo probado era para ver si es que era una buena herramienta para tener Aparentemente no O no sé ocuparlo y se puede hacer de alguna manera, pero... Esto si lo vas a comprar a un taller de extinguiores Te cuesta 5000, 10.000 pesos y es pequeño, lo inflas con tu propio bombín Esta simplemente tiene otra aplicación Así es que sigamos con el test Entonces, le voy a ir a devolver esto a mi padre antes de cualquier cosa Lo único que realmente nos ha servido ha sido el extintor Porque acumuló como 260 psi adentro y tiene un volumen de aire bastante grande Comparado con este bombín que... este bombín normalmente infla mis tubulares Pero esta vez, esa llanta y ese neumático han salido mucho más mañosos de lo que pensé Es por eso que este es el punto de no retorno en el cual empezamos a ocupar mis soluciones Y... he intentado ver si funcionan Así es que... la primera ya la había hecho en Lonquimay hace mucho tiempo Porque mi bicicleta había pinchado No, mi bicicleta había desmontado Te lo piteaste Y no tenía nada donde montarla Estamos llegando a ese punto en que el raciocinio deja de ser parte importante en lo que sea que se esté haciendo Y la locura empieza a tomar el control Creo que pueden ver lo que estoy haciendo Estoy tirando el neumático hacia el costado y poniendo un poco de tape por el borde Nada hermoso porque... esto es simplemente una prueba de contexto Y... si es que estás en el cerro desesperado por llegar a tu casa Porque si no te va a retar tus señores Esto puede ser una muy buena idea Para salir de la situación en la que sea en la que estés Y debas llegar al lugar que debas llegar para que no te maten Esto... ah, esto es mucho más lindo que la vez pasada Me voy a poner mirando para allá porque yo creo que ven la mitad de lo que estoy haciendo Exactamente lo mismo por el otro lado No he visto a nadie en YouTube hacer esto De hecho, el único video que he visto que alguien lo hace es mío Mira Funcionó Creo que esa bicicleta se vendió con esta reparación Funcionó hasta el fin de los días Así es que... listo Ya... vamos de nuevo por el primer bombín que no hizo nada Estamos sin pepa, pero acá en verdad da lo mismo Así es que... da lo mismo porque la cantidad de aire que logramos hacer pasar Es demasiado poca Y a esta solución le tengo demasiada fe Ya... probemos sin la válvula Esta llanta y este neumático pareciera que no son compatibles Es como que el aire se sale acá mismo Ya... siguiente No me defraudes por favor He hablado cosas buenas de ti No me defraudes por favor Es increíble lo rápido que se carga 160 200 240 ¡Woo! No es como que lo haya montado, pero... Pero no... Jejeje Eso se podría tomar como un casi éxito No... no... en verdad fue penoso Vamos... Este... este invento... Fue la versión mala de mi invento anterior Debo ser bien honesto Vamos a hacerlo como lo hice la vía anterior Esto pasa por hacer la agua en mano Tienes que hacer la agua dos veces ¿Cuánta batería le queda al celular? He estado dando un juego terrible 60% de respetable Ya... Neumático fuera Así de fácil se puede desmontar Porque... Así de suelto está Lo que vamos a hacer ahora es hacer las cosas bien Si es que ponerle tape a una llanta Se le puede llamar hacer las cosas bien Ya... lo que hice recién en verdad estaba pésimo Porque luego el líquido probablemente no iba a poder sellar Entre la válvula del rim o llanta y la cubierta o neumático Este pedazo tiene que quedar libre Así es que... Oh, gacha Acá teníamos un saboteador máximo No lo había visto Mira esa hueá Bond tracker Esta llanta... Esta llanta es de año 2014, es súper vieja Pero... Gacha, está fisurada en todos lados Está... Está cuadrada, está horrible En fin... En fin... Vamos a poner un poco de tape acá al medio Y vamos a aplicar la técnica exacta Que habíamos aplicado cuando logramos hacer que esto funcione Ahí está pegado Y lo que estaba haciendo era dar vueltas Para cualquier lado en realidad Mientras pegaba El tape al borde de la llanta Para que el neumático luego se apoyara arriba de... Esto es celulo Y sí, esto se ve prometedor Esto tiene mucho más sentido que... No puedo hablar cuando está por la cuestión Esto tiene mucho más sentido que cualquier otra cosa Hay que pase al lado de la válvula Y se apoye Y no moleste con el paso del aire Hay algunas partes que están bien Y el tape está por el costado Y el aire no va a poder pasar entre la llanta y el neumático Pero... Por ejemplo acá Se cayó Así es que antes de darle la otra vuelta Voy a tratar de que esto quede arriba Ahí Y voy a hacer eso por todo el borde del neumático Y ahora al otro lado Esto si le pudieron poner un nombre Le pondría la técnica del tape invertido Me da vuelta para que pegue la última parte Ya, ¿por qué sé que esto funciona? Porque... Porque el neumático se va a apoyar arriba de todo este plástico Y van a quedar muy pocos espacios por los cuales puede salir el aire Además de que el mismo tape va a hacer que la... La pestaña del neumático se mantenga en este lado Y en este lado Cuando yo lo monte Así es que sí Le tengo toda la feca a ese otro Se pone por el centro Adentro del neumático Ahí Y empezamos a montar El borde Tratando de que no se nos vaya al centro Lo vamos empujando con delicadeza Para que ojalá quede atrapado Donde queremos que quede atrapado Ese es un lado listo Y se ve bastante bien Porque está arriba del tape Y vamos por el otro Listo Listo Ya Ya Vamos a probar de nuevo el bombín Que no ha sido capaz de inflar nada todavía Este bombín Este bombín es de mi hermano ¿Eh? Monta basura Si tuvieras el líquido quizás Solo quizás Uy por tan poquito No tiene presión Habría montado Habría montado No me dieron los brazos Ya estoy cansado de bombear He bombeado un montón Uff Estuvimos muy cerca Probablemente Este es 100% lograble Pero no me voy a reventar Vamos a ocupar el otro bombín Esta técnica del tape Es infalible Bombazo Mira como va a montar esta Ahora todo esto Si tuviésemos el neumático Con líquido para tubular Mientras está inflando Podríamos moverlo un poco Y conseguir que muchas de las fugas Se tapen Esta tiene muchas fugas Por la cantidad de llantazos Que me di cuenta Después de empezar el video que tenía Así es que esto es lo peorcito Que se podría poner Pero Con nuestro amigo el tape Estamos logrando que monte ¿En qué estábamos tanque? Tengo los brazos hechos en bolsa Y ya está Esto también habría montado Este sería el momento Para hacer esto Pero tiene tantas fugas Que Se le va el aire rápido Pero mantiene algo Y eso es lo importante ¡Oh! Estoy hecho en bolsa ¿Quién lo diría? Las dos soluciones Las dos soluciones más caseras Son las que van ganando Así es que lo único Que me queda por decir Es que Hay que probar la última Y la peor de todas las ideas Creo que con lo que hicimos Queda bastante claro Qué es Y qué no es capaz De inflar Un neumático Que está montado En una llanta horrible Porque Esta llanta estaba Casi peor que la mía El motivo de haber mostrado Las dos llantas en un inicio Era decir Ok En esta va a ser fácil montar En esta va a ser imposible En esta ha sido prácticamente imposible Así es que Vamos a probar El último invento Que les voy a decir Por favor No lo intenten en sus casas Antes de eso Voy a sacar el tape Porque si no Estaríamos haciendo trampa Digo que estaríamos haciendo trampa Porque el tape funciona Increíblemente bien ¡Ah! No puedo demostrar esto ¡Pedros! Ayúdame con esta brinca Si se fijan Después de haber montado Esto queda solamente En el centro de la llanta Entonces No molestan nada El neumático Una vez instalado Pero ahora Ya no lo queremos Y ya no lo queremos Porque Ya no lo queremos Porque lo que se viene Puede ser brutal De más está decir Que es un método Muy parecido A esto Pero que te costaría Bastante más caro Y harto más peso Es Poner más vueltas De rim tape Para que la llanta Se ajuste más Esto Estos son soluciones Por si tu celular Estos son soluciones Por si tu tubular Falla en el cerro Así es que Quizás puedas considerar Tener un poco de tape En el momento De irte a pedalear Ya Llegó el momento Hey everybody And welcome to my channel Where safety Is my number one priority Ya Esto puede salir pésimo No les voy a decir Que es esto Pero es obvio Porque no quiero Que lo intenten en casa Ok Aquí vamos Fue demasiado Fue demasiado Y ahora tengo Lo Esto fue mala idea Una chispa En mi dedo Y No No había montado Eso me ha tenido Cero posibilidad De funcionar Hay un incendio Oh Había montado ¿Van? Intentémoslo de nuevo Hola wea Funcionó ¡Ay! Esto no se hace en casa Esto no Esto es una pésima idea No sé si El neumático seguro Está dañado por el fuego ¡Ay! Lo voy a desmontar y voy a intentarlo de nuevo Está súper bien montado de hecho Está caliente, está tibia el neumático ¿Cuándo me habían visto tan protegido? Entonces acá va Ojalá un poco más dosificada la Que mala idea Es como que lo intenta pero no Estamos haciendo una barbacoa de neumático Este pobre ya no quiere más Quedó todo rostizado Por eso es que no se hace esto El neumático de bicicleta Si no te funciona la primera Probablemente va a terminar así Con el neumático todo chamuscado La llanta también Esto está como Se ve extraño por decirlo poco Aparte de lo chamuscado que quedó la llanta Y el neumático El rim tape En alguna parte lo vi que Se derritió Probablemente es Un truco Y solo un truco No es como para hacerlo En tu casa Un truco de Último minuto Si es que por casualidad Andas pedaleando con benzina Pero si Tienes un solo intento Para hacerlo bien Y probablemente Ya hayas dejado todo Un poco chamuscado Así es que Cero recomendable Esta va a estar caliente Cero recomendable Para el propósito Ya sé por qué Solo lo hacen los giperos Ellos no tienen Rim tape de plástico Y sus neumáticos Son un poco más anchos Así es que No No quedarían chamuscados De manera tan brutal Este neumático Probablemente ya Es bueno para reciclaje Nada más Cuando estaba editando El video Me di cuenta Que se me había olvidado Uno de los métodos Más efectivos A pesar de que La llanta esté destruida O no tengamos Un bombín con tanque O un extintor Podemos Montar nuestro neumático Poner una Cámara por dentro Y montar el resto De la cubierta Ahora con un bombín Normal Simplemente Inflamos Hasta que El neumático Este montado En la llanta Ahí está Y el otro lado Vamos A seccionarnos De que está Este es un no montado Acá se nota claramente Que Está esta línea Por todo el contorno Excepto Acá Nos falta un poco más de presión Para que monte acá Este bombín Pierde Pero Ahí está Claramente Al lado que le costó montar Es el lado Donde está el llantazo Así es que Así es que Lo que vamos a hacer ahora Es desinflar El neumático Y lo vamos a desmontar Por el lado Que no tenga llantazo Por el lado De la llanta Que esté en mejor estado Que es Este de acá Lo vamos a desmontar Con mucho cuidado De no desmontar El otro lado Porque queremos Sacar solamente Este borde Y entonces Ahora Sacamos La cámara Ponemos nuestra válvula Para tubular Y lo que logramos Con esto Es que ahora Tenemos que Simplemente Pelear Con un 50% De lo que peleábamos Antes Porque este lado Que era el conflictivo Ya está montado Y este lado Que está en mejor estado Debería estar listo Para montar Mucho más fácil Esa es una de las técnicas Más efectivas Es que No tienes El extinto Esto es sin tanque Esta es otra llanta Y otro neumático Pero El original Que ocupamos Está lleno De hollín Está calcinadísimo Voilà Ahí tenemos Nuestro tubular Aparentemente Esta llanta Era mucho más fácil Que la otra En fin De vuelta Al video anterior Así es que Que aprendimos hoy día La verdad No lo sé Espero que algo Creo que el sistema Infalible Y más económico Es tener un Un extintor Preparado Para ocuparlo Como tanque de aire Aparte Si me preguntan a mi Para la limpieza Puede ser brutal El segundo método Que mejor funcionó Esto es todo Para un neumático Difícil de montar Porque normalmente Ocupo este bombín Y creanlo o no Me ha salvado De algunas situaciones Difíciles Así es que Le tengo harto cariño A pesar de que Para casos extremos No es lo mejor Pero Después del extintor El tape Fue la segunda mejor alternativa Porque fue capaz De dejar A este bombín O a este bombín Inflar un neumático Complicado En un tubular Más allá de eso El método más invasivo Resultó ser eso Simplemente un método Tremendamente invasivo Que si no sale a la primera Probablemente Ya te quedaste sin rim tape Un neumático quemado Y una llanta calcinada Así es que Era simplemente Para fines De entretenimiento Así es que Eso es todo Por el video de hoy Si es que te gustó La locura De los tubulares Que salió totalmente Improvisado hoy día Dale un like Si es que tienes algún amigo Que quiera ver Un neumático Prendido en llamas Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro Chau